Soy Cecilia Caldelari, subsecretaria de turismo de la provincia de Río Negro, Patagonia, Argentina. La temporada de verano está transcurriendo de una forma muy exitosa, especialmente en los destinos que ya están muy consolidados, Bariloche, El Bolsón, Las Grutas, y también en los destinos emergentes que vienen trabajando con un desarrollo en su oferta turística. Bueno, todos han tenido muchísima demanda. Por supuesto, el previaje fue la herramienta que hizo despegar el turismo y se nota muchísimo en todos los turistas que nos visitan. Han utilizado el programa de turismo de Argentina, el previaje, muy fuerte. Y bueno, Río Negro es la provincia número uno en ventas y además en prestadores registrados que entendieron también que el previaje es la forma hoy de captar más turistas y de que es una de las formas también de salir de esta crisis y de esta pandemia que vamos a transitar. Siempre trabajamos muy integrados, por supuesto, con todas las provincias de Patagonia, a través del Ente Patagonia Argentina. La forma de visitar es varios destinos de la Patagonia juntos. Así que bueno, hay distintas acciones y distintas estrategias que vamos llevando adelante. Por supuesto que están todos invitados a visitar Río Negro. Se van a encontrar con una provincia maravillosa, con unos paisajes increíbles, con muchas actividades para hacer. Así que, bienvenidos y los esperamos. ¡Suscríbete al canal!